Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa seguiremos hablando, como no, de la cumbre de la CELAC pero queremos poner la atención sobre un acontecimiento económico muy importante y es la inauguración de la Zona Especial de Desarrollo Económico de Mariel que es una de las noticias que también se está hablando mucho por estos días Bueno, se ha hablado mucho, aunque la prensa internacional ha hablado poco sobre todo porque es una buena noticia para Cuba y las buenas noticias para Cuba, pues generalmente sobre ellas no informan mucho a través de un acuerdo de cooperación muy importante en este marco además de la integración latinoamericana entre Brasil y Cuba Brasil ha otorgado varios préstamos a Cuba para el desarrollo de esta infraestructura se acaban de inaugurar ha inaugurado hace dos días el presidente Raúl Castro la presidenta Dilma Rousseff de Brasil la terminal de contenedores de Mariel que es la primera fase, digamos, de esta zona especial de desarrollo donde Cuba pretende, bueno, en primer lugar convertir a este puerto de Mariel en un importante centro de intercambio de mercancías digamos, dentro del Caribe podemos decir que es el puerto más moderno en estos momentos o que va a ser cuando concluyan las obras de América Latina y, bueno, pues por otro lado pretende ser un lugar donde se instalen empresas inversoras de terceros países por supuesto, bajo la legislación soberana cubana y bajo las reglas del gobierno revolucionario de Cuba que no son las reglas que desgraciadamente existen en otros países para los inversores extranjeros bueno, pues es una gran noticia la inauguración de esta nueva fase del puerto de Mariel una inversión de más de 800 millones de dólares por parte del BANDES que es un banco de Brasil con un préstamo a Cuba esto va asociado además a otra serie de convenios entre Cuba y Brasil de desarrollo industrial conjunto por ejemplo, en sectores de equipamiento para la salud de medicamentos y vacunas donde Cuba y Brasil cooperan desde hace años en la fabricación de vacunas en Cuba que luego son etiquetadas y comercializadas en Brasil es el caso también del anuncio de los 2.000 nuevos médicos que van al programa de salud pública de Brasil en zonas remotas, etc. es decir, que estamos hablando de esa CELAC de la que hablábamos antes pero concretada en acuerdos de cooperación sur-sur de gran nivel y bueno, pues esto es lo que también les fastidia un poquito a los grandes medios de comunicación Sí, los grandes medios de comunicación que curiosamente, y eso lo decimos para llamar a la atención y la reflexión de nuestra audiencia de todas las personas honestas que están con nosotros ¿cómo es posible, por ejemplo, el periódico El Mundo? Hace pocos días, o sea, pocas semanas a raíz de las nuevas leyes que se están implementando en el país con la, bueno, ahora la autorización de compra, venta de vehículos por la población cubana, por los ciudadanos cubanos pues han sacado dos páginas dos páginas enteras con fotos dedicadas a ese hecho que es una cosa, bueno, cosmética desde este proceso de cambio que se está desarrollando en el país cambio que ha sido sujeto y objeto de discusiones de debate, de aporte en asambleas, en reuniones por más de ocho millones de cubanos o sea, que no es una cosa sino lo que se está haciendo es lo que se aprobó lo que se discutió lo que se aprobó en el Congreso sin más pues bueno, El Mundo, por ejemplo le dedica dos páginas a ese tema de los carros de los coches del precio y yo digo, bueno un periódico que le interesa tanto los temas que tiene que ver con Cuba ¿cómo es posible que ahora que se está celebrando uno de los eventos más extraordinarios y más trascendentales no solo en Cuba que se está celebrando en La Habana sino en la región como es la segunda cumbre de la CELAC y no aparece nada o sea antes de ayer no aparecía una sola noticia ayer salió menos de la mitad de una página y claro con ese lenguaje tendencioso injerencista o sea al cual estamos habituados pero muy escueto y con este tipo de de titular ¿no? por ejemplo ahora de hoy el castrismo saca pecho lo mismo podemos decir del país o sea la gran presidad y otro que lo he ignorado totalmente por ejemplo el correo de aquí del país vasco es nada hace tres días no se acordaba sacó un recuadro muy pequeño de la bueno que la presidenta argentina Cristina Fernández almorzó con el con el compañero Fidel y dentro de eso pues habló de la de la cumbre hay periódicos que hoy por ejemplo no han sacado ni una noticia como ABC y le interesan tanto los temas de Cuba entonces un evento tan trascendental como este tan importante incluso que pueda tener incidencia a nivel global y no aparece y lo que uno lee es por ejemplo en el país que bueno que Brasil que se adelanta que se le adelanta a Venezuela toma posición en esa en el futuro de Cuba estas cosas son tan ridículas tan perpénticas perdón que te interrumpo pero a mí realmente personalmente que no me sorprende absolutamente nada todos los tipos de artículos o anuncios que sacan toda esta gente y sobre todo si se trata de Cuba hay que saber que Estados Unidos y todos sus servidores están perdiendo lo que ellos se llaman históricamente su trasero que se trata de América Latina siempre han tratado de buscar diferentes maneras de que todos los gobiernos de América Latina sean sus sus lacayos sean sus servidores por lo tanto esa es una desesperación de la que estamos acostumbrados es una desesperación ya ha sido una desesperación histórica no solamente con el triunfo de la revolución cubana sino para ellos todo eso forma una amenaza real y verdadera y claro no me sorprende absolutamente cualquier tipo de comentario sea del alto nivel o de los medios de información esa es una realidad que ellos mismos están viendo también aquí se da uno América Latina se está dando cuenta de que hay muchas formas de no depender de los Estados Unidos ni mucho menos de la Unión Europea o sea que hay unos espacios de los cuales todos los países latinoamericanos pueden ayudar como es el Mercosur como el como el Alba como muchas otras formas y se está demostrando como ahora mismo el el del Mariel el puerto del Mariel el puerto del Mariel la zona de desarrollo especial de Mariel esa es una esa es una obra que está demostrando la capacidad de todos estos países de llevar sus políticas económicas sociales y no dependen de cualquier otro de América Latina de América del Norte por eso esa es la desesperación histórica no solamente de los cubanos latinoamericanos sino del propio régimen así yo lo digo que es un régimen de los Estados Unidos nada más tú tienes que saber no sé usted conoce más de eso sobre yo cuántos presidentes de los Estados Unidos han pasado desde el triunfo de la revolución cubana dicen no están buscando el multipartidismo sin embargo cuando realmente tú vas a ver los dos partidos yo digo yo republicano y demócrata eso es partido empresarial es un solo partido empresarial solo defiende las grandes empresas las grandes latifundios que solo les interesan nunca se han interesado el modelito que ellos quieren exportar y que es una forma de colonización y sobre todo para preservar sus intereses es ese incluso salió ayer en el mundo también que bueno esta cumbre habla de que bueno que la unidad y tal pero que no presta atención o sea los mandatarios reunidos que parece ser no le va a prestar atención a la voz a los disidentes lo que hoy llaman disidentes y habla también de lo que la OEA como que la OEA bueno que es la organización latinoamericana o sea de las Américas Unión de Estados Americanos y que le exigió a Cuba la incorporación o sea que se sacó a Cuba porque no cumplía la carta de la OEA que se se le dio la posibilidad de más o menos de ser readmitida pero que Cuba tenía que cumplir una de las cosas fundamentales de la OEA que es ir hacia una democracia representativa ellos no decían vamos a ir a una democracia sino vamos a una transición que es totalmente diferente porque ese es el lenguaje típico clásico que ellos utilizan en este caso sobre todo si se trata de Cuba o si se trata de otra cosa pero es que ahora el reconocimiento como dice unidad dentro de la diversidad está reconociendo lo que es Cuba y lo han expresado los mandatarios o sea Cuba ha estado resistiendo más de 50 años un bloqueo económico financiero y comercial de una potencia imperialista agresiones de todo tipo y ha dicho el presidente Daniel Ortega eso demuestra Cuba demuestra que es viable otro modelo de desarrollo que es viable el socialismo y es una revolución y avanzando y este proceso integrador tiene mucho le debe mucho a Cuba sin chauvinismo de ningún tipo pero es una realidad y también desde luego a lo que ha significado y significa esa fuerza motor extraordinaria que es el proceso revolucionario que tiene lugar en Venezuela igual que Ecuador o sea es otra América América Latina y el Caribe a la cual en estos momentos Estados Unidos a ver qué hace a ver qué hace este plan este proyecto importantísimo como es el desarrollo ya se inauguró la primera la primera etapa del puerto de Mariel zona de desarrollo económico en Mariel va a ser un golpe extraordinario a la política de bloqueo de Estados Unidos este puerto de desarrollo va a ser el más importante de Centroamérica y uno de los más importantes de toda América Latina posiblemente el tercero o cuarto de los puertos ahí van a con capacidad para para grandes buques va a ser un intercambio un fluido constante de 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 servicios o sea de de mercancías y servicios y desde luego aportará tecnologías aportará inversiones o sea atraerá inversiones y está en una zona estratégica importante que va a permitir un un abaratamiento de los de los fletes de los buques en toda la zona del Caribe o sea y también las condiciones legales que en las cuales va a operar el puerto son muy ventajosas para la inversión para la tecnología o sea el tráfico va a ser algo realmente importante no solo en cuanto a desarrollo sino también hacia adentro también creación de empleo desarrollo tecnológico etcétera etcétera y es decir que este es un tren que está en marcha con mucha fuerza con una decisión de avanzar en esa necesaria unidad porque es una necesidad hoy el mundo se está construyendo en bloques y este es uno de los bloques importantes que durante siglos las potencias colonialistas han tratado de mantener desunido y recientemente la política de Estados Unidos lo primero que hizo fue la política criminal injerencista es excluir a Cuba de su medio natural y ahora eso le ha explotado en las narices le ha explotado porque todos los países incluso de como tú apuntabas José de signos ideológicos completamente diferentes pero reconocen el papel de Cuba y reconocen que es una necesidad además América Latina y el Caribe tiene todo tiene grandes recursos de acuíferos cosa que el mundo está mucha parte del mundo está caliente de ello energéticos alimentarios o sea tiene recursos y es una zona codiciada por las grandes potencias entonces es importante hay una y termino hay una expresión que me gustó mucho del presidente uruguayo Mujica José Mujica Pepe Mujica donde dice durante muchos años los presidentes los gobernantes de América Latina y el Caribe han estado mirando para Europa para Estados Unidos siempre mirando para Europa para las potencias y no han sido capaces de mirarnos nosotros mismos entre nosotros mismos y tenemos todo vamos a mirarnos vamos a unirnos y vamos a sacar ese potencial y podemos hacerlo también utilizando la tecnología los avances como nunca la humanidad ha tenido en sus manos tantos recursos para mejorarse a sí mismo y no para destruir la humanidad la humanidad y no la humanidad